Muy buenos días, bienvenidos al canal YouTube del Broker Active Trade. Con ustedes Miguel Ángel Ruiz, analista independiente y colaborador del citado broker. En la jornada del miércoles 4 de septiembre procedo a analizar a Inditex. El pasado lunes 19 de agosto, la gráfica de la textil gallega dictaba posibilidades de rebote tras marcar los precios un recorrido a zonas próximas a los 25 euros. Haciendo un poco de memoria, refresco los siguientes aspectos analizados para Inditex. Además de la gran zona de soporte comentada, las cotizaciones se enfrentaban a la media móvil 200 periodos, la cual realizó muy bien su trabajo de soporte dinámico y además permanecía inalterable la última onda correctiva AC. No olvidemos que Inditex es un valor que nos tiene muy acostumbrados a movimientos de puro vértigo similares al de una montaña rusa. Sin embargo, esta vez se ha comportado de lujo tras respetar el análisis técnico y completar la posible probabilidad en rebote, llevando los precios a zona de máximos y de gran relevancia ubicada la misma en los 28.36 euros. Ante la llegada de Inditex a la citada zona, ideal valorar ya al activo muy de cerca, puesto que el consenso podría estar valorando recogida de la cosecha obtenida tras el impulso. Aunque bien es cierto que el quiebre del mismo quizás podría dar continuidad a la gran banda sonora iniciada de fondo desde el pasado análisis. Para concluir, recordarles que el broker ActiveTrade a través de su nueva plataforma online ActiveTrader establece operatoria comisión cero en acciones hasta el próximo 23 de septiembre. Por mi parte nada más, dale las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria. Gracias por ver el video.